Buenas noches a todos, quiero agradecer a Dios el día de mi vida, de mi familia, de este grupo, la gloria y la honra siempre para él, siempre para él. La verdad, durísimo, durísimo, intenso, un equipo muy aguerrido, el boys, creo que no los creó situaciones de gol, pero sí, sí los peleó el partido en cada uno de los lugares de la cancha, creo que hizo un buen trabajo, me parece que nos costó abrir el partido. Hay algunas jugadas que sí, las tengo que ver de nuevo, pero que no quedé conforme. Estamos un poco apresurados el primer tiempo más que todo porque había espacio como para hacerle daño a un equipo que juega bien, que tiene buenos jugadores, que tiene trabajo porque realmente hizo un buen partido. Y el segundo tiempo creo que ya estuvimos un poco más finos, más precisos. También nos costó abrir porque lo abrimos en una pelota parada, pero lo veníamos justificando ampliamente. Erramos varios goles antes de abrir el marcador. Y en definitiva, contra un equipo duro, difícil, con un marco hermoso, la verdad, ojalá que no haya problemas fuera de la cancha porque el marco fue hermoso, las dos hinchadas, nuestra gente es espectacular y el rival también trajo mucha gente. Eso es muy lindo para el fútbol peruano. Me parece que lo teníamos controlado después del 2 a 0 hasta para aumentar y viene esa jugada desafortunada que sin querer obviamente se meten en partido, pero sin crear situaciones claras. Muy conforme por el equipo, muy valiente, muy intenso, peleando cada pelota hasta el último y bueno, justo ganadores creo. El doctor a priori parece ser una luxación, parece ser una luxación. Obviamente que tiene mucha experiencia el doctor, Jaime tiene mucha experiencia el doctor y él siente que es eso porque en la cancha le tuvo que acomodar el hombro que se le había salido del lugar. Hay que hacer un estudio que seguramente van a hacer en tal curso de los días y ojalá que sea lo menos posible porque es una pieza para nosotros importante que viene trabajando muy bien con el grupo. Y bueno, siempre también es bueno que los delanteros conviertan, Alex volvió el gol y eso es importantísimo. Así que muy conforme con todo, no me quedo con un solo jugador, me quedo con el grupo.